Papi, no es bien difícil, yo le voy a decir algo Ustedes han pillado las cosas de los chinos, huevón, y que casi todo eso, que el Charizard, que todas esas huevonadas, huevón, que tiran los... En los animes, pues, papi, los que crearon esas cosas, son manes que se metían hongos ¿Los Pokémones? No, digo, los que crearon a los Pokémones Vos dijiste Charizard en todo eso, me da que me tiene miedo Vos dijiste Charizard Si, si, es Charizard, es Charizard Te tiran, huevón Si, me lo hice Ya que yo era ahí No Ya le vas a acercar, hermano, a eso Pero es verdad, que es lo que tira la gente En los cosas, ellos tiran algo Churinga Chúringa, mea que parecía Chúringa, Charizard. ¡Ah! 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 ¡Los ninjas! Ah, claro, pero es que hay ninjas, yo pienso en el Pokémon, el dragostito ese. ¿Sabes qué? ¿Tirani y Branco andaban? Bueno, en el otro estaba... ¡Chúrikens! 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 Todo empieza por Chú, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Chú, chú, chú! Por ahí. O sea, todo empieza a... ¡Uy, man! El lenguaje es una cosa herida, ¿no? Sí, marica, lo quiero. ¡Chú! Tu miras como el sendero jeito. ¡Aquíėre! ¡Alcá! ¡Aquí! No, v enseñaido. Toma si fuera un fileteatro... ¡Chú, chú! ¡Chú, chú, chú! Marica, no? ¡Pero loco, chúmú! ¡Chú, chú, chú! Si. ¡Pono unaäche con aluminio menor! Es tu mundo hacia como... como todo eso es un reo como todo eso es un reo como su reo todo como ay parce no es que me desvíe totalmente de mi teoría si ese hombre de la mano mira porque 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 estaba hablando de los shurikens porque porque es que shurikinki pero 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 porque yo me re re es que yo todos los días que hago esto me riego te imaginas dominar esto un punto que uno siempre aprende a stream así uy no papi es que haste no tiene que ser un tiempo en el no no a controlar eso a ver en donde estas ahorita no estoy en el medio pero me hago mas horrible de lo que soy leandro también lo veo felisimo estúpido que se oye es que leandro también lo veo no lo entiendo no bro no te estoy preguntando si estas en el medio obviamente yo si que estas en el medio te estoy preguntando que que ves como bolas como que todo se vacía dentro como yo veo todo en 3D eso como en 3D no marica si has visto cuando te quitas las gafas uy eso es una mierda bro no no espérate es cuando con las gafas ves algo que no tienes que ver si sabes cuando te las quitas marica es todo asi como muy malas dimensiones no 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 dimensión 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 states y y emblema ya real la ma pero No, que p*** me ojo Bueno, ahora sí, voy a volver A mí me gusta usar la palabra dimensión porque la gente ya la.... ¿Algo muy drogo? Sí La gente la relaciona como con D*** huevo Entonces, hay otras dimensiones Y lo primero que van a decir es este m*** está en un viaje Pille que la palabra la utiliza en espacios este m*** está en un viaje ¿Sí me entienden? No, no Si lo entienden No, ¿sabes qué yo voy a decir? pero sabes que? yo les tengo que explicar esa teoria cuando hacemos los CEDMELOS si me entiendes? de las dimensiones? si sa a chaty le pueden decir es que yo siempre digo la vez si es el Dios me avisa si que era lo que le pensaba a mi mejor a la verdad que era lo que decía ee 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 si si que 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 no? a eres le podiamos decir dale y entonces vamos a meter un por el c*** si creo si asi con la rada uiii m**** pollo que mierda pero 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 no pensaba si creo dale what the f**k si me imagino a la cosa cuando fue o que eso fue como que como hay como que como una semana de Dios no se va hace un mes la última vez que yo llegué Yo estaba aquí Es que una semana de marcas y una semana estaba por ahí en Cali Uy padre, te ponen a lo bien Eso fue el anterior año Que salen un desfase del tiempo Ay, se le distorsionó la realidad Oye, tío Yo no sé 10 de enero A ver 10 de enero? No, pero es que yo nunca he sabido igual que ella 20, 20, 20 Es 20 de enero? Si Es que yo nunca he sabido igual Si Es que no saben que ella está nunca o que huevo Si, no? Papi, uno ahí ya da cuenta que ese m***** es un hijo de c***** que No, ese m***** Vive la vida muy relaja uno Uy, si Es que el anticristo Ah, no, no, no es el anticristo Es que ahí es donde entra mi teoría, bro Uy, esta g***** tiene un punto de teorías, ¿no? No, es que todo es de la misma Ah, ¿todo es de la misma? Por eso es que cada vez que decimos que... Ay, ¿yo estoy en la teoría? No, no es que tú estés en la teoría Ah, mierda Ay, va, es que... Ay, va Otra vez, güey Otra vez Eh, eh Ok, güey No Tengo perdido en un lugar Nunca termina en nada No hay lugar Papi, ya ¿Cuál es la teoría? A ver, yo no puedo hablar de esto aquí Porque es que eso involucra la religión, bro Ok Eso involucra la religión Papi Yo aprendí, vea Usted no se puede meter en stream Ni con personas LGTBI Ni con la religión Lo primero que le dice 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 No 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 Pero bueno Así se aprende, así se aprende O sea, se aprende, ¿no? Entonces con que otros tampoco le dice No, por eso no me pasaste marito también Papi, yo lo viví, yo vi la experiencia Y eso fue... Yo la vi No, no No, 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 no Con todo que uno no puede meterse Yo ya me metí Con todo Entonces yo ya vi Sí, lo bueno es que yo ya cometí todos los errores Papi, literalmente Y las funas mías fueron las más grandes Entonces Papi, pero bien pues Lo de Jacob y eso, si ustedes ven eso Que eso está en internet y todo Esa teoría, no es una teoría, eso pasó en la vida real Vean esa mierda, que eso es una cosa loca Yo creo que es una de las cosas que uno ve Ni lo pueden dejar uno Bueno, el caso es que yo creo plenamente en lo que decías O sea, yo creo plenamente En la ley de atracción En la meditación En todo eso creo yo, si me entiendes Y no es que yo tenga una teoría o algo así Sino que obviamente usted tiene que ser creyente De cosas, y uno debe creer O sea, papi Y atraer, atraer, ¿no? En este estado, huevón, es como que estúpido Porque la gente va a decir este marido No, no, pero es la realidad Pero cuando se lo digo en realidad, también me dicen igual Sí, pero a ver Lo que yo creo, huevón, es que hay una vida normal Y hay otra vida ancestral, ¿sí me entiendes? ¿Las dimensiones? No, no, ancestral No hagamos dimensión porque la gente lo relaciona con todo Pero, papi, ancestral Papi, algo ancestral O sea, es como, haga de cuenta, las almas ¿Como otro plano? No, pero digamos las almas, huevón ¿Vos crees que tú tienes un alma? Sí, yo creo que sí No, no pongas en duda tu alma, sí ¿Cómo se va a cumplir tu alma, huevón? No, pues normal El alma no es lo que uno vende, ¿no? Cuando ¿Qué p***? Pero no digo, el alma, el alma es el anticristo No, no, no No, no, no Pero digo, el alma Es que El alma no es lo que uno vende Yo creo que es marica, me da mucho miedo Yo creo que es marica, me da mucho miedo Ey, pero es que El tema del alma Eso es culo de tema, bro Papi, mea Es que el alma no está a pieza corriente No, no, bro, el alma No, pero ¿cómo vas a decir que el alma es lo que uno vende, huevón? No, no No, no, no Vos no te puede decir muy raro eso Sí Sí Marica ya lo comió Es franco, huevón Eso es marica eso de camión Yo tuve mucho loco, huevón Vas, vas Porque das una respuesta automática, bro Sí, sí, sí ¿Das una respuesta automática en eso? En el PC Probablemente Como respuesta automática, no sé No, yo veo, no es el PC, huevón ¿Qué haces? ¿Cómo? Es que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que se viene a la cuenta de que es miedo No No Uy ya veo calor Marícalo, we want ¿Pendrá algo poquitito? No, 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 no Yo ya investigué mucho No papi, créame Yo ya me metí mucho en la vuelta, bro Yo creo que, o sea, es que no No, es que me había consumido muchas veces entonces ¿O qué? No, es tú ¿Cómo estás? Siempre pesa, siempre pesa Yo le voy a decir algo, cuando yo agarro algo Que no lo entiendo, yo lo quiero entender Eso ha sido desde chiquitico ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Yo les puedo decir, les voy a intentar contar porque Yo ya me quedé, les voy a preguntar a Aida Yo terminé de hacer esa vuelta con Aida, papi Yo me quedé leyendo, m***a Yo prácticamente todo un día, huevón, leyendo, leyendo, leyendo Sobre toda esa m***a Y por todos lados, huevón, yo no, yo no entendía Marícalo, muchas cosas Sí, papi, yo soy como de hora de las pelotas Yo le decía a la gente, yo soy como de hora de las pelotas No, yo no la skin Papi, real ¿Qué es la skin? A la gente le sucede Bueno A la skin A la skin El machista no hacía cuando lo colocaron Papi, vea, le voy a decir algo Ese TikTok de Marta Marica todo, vea, le voy a decir No, pero esos maricas nunca van a entrar a mi teoría No, 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 no No, no, no Es algo que no ¿Es otra, no? Sí, cuál era No, no, yo La teoría Y se va No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Ahorita te vas a tomar agua, es como aceite Deja hacer esto Vos te sentís mal viajado, tú sabes que sos mal viajado No, soy remelo, soy remelo No, no, no soy remelo No, no soy remelo Me siento chimba Bueno Cuando no está mal viajado, no sabes cuándo está mal viajado No, y si se mal viaja conmigo En realidad no son viajes Chimba porque al final No me tomo ese tema No me voy a retomar Vos sentís que tenés alma Vos crees que tenés alma Pues eso es lo que dicen Pero vos que crees Vos Vos que pensas Vos que pensas Vos que pensas No, no Es, 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 es serio No No, no, no Es que es sincero Es que es sincero No me gustó Es que te enojaste Dale pues No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ah, que se formó. No, no, no. Dice que hay problemas en el PC. ¿Sí? Cuando interactuaba con el... Pues si eso es lo que dices, que supuestamente es la letra humanita y yo no sé. Bueno. ¿Vos entendiste? ¿Qué es la física? Uy, no. No, no. No, no. Tampoco está ya. Oye, ¿ustedes saben cómo van? Bien. Es que yo siento algo muy raro. ¿Qué sientes? Yo siento que el piso se me mueve, y ese maldito... No, tienen piscina, tienen piscina. No, eso fue la mierda. No, nosotros... Pero es que nosotros tenemos mucho... Pues... Nos vamos a ir... Venga, le me va un culo de susto. Ahora le digo, es que, oye, vamos a prender la hidrolavadora ya, es que... ¡Ejo! No, se me alcanza un viaje en hidrolavadora. Sí, eso... El viaje yo es diferente. La hidrolavadora es la piscina. Nosotros aquí estamos hablando de que alguno les da ganas de prenderla hidrolavadora. No, hablemos de hidrolavadora, entonces... Dice que a alguno les da ganas de prenderla hidrolavadora. No, papi... Fue a la dimensión de los hidrolavesticos. ¡Salo bien, marica! No, es jodiendo, yo no quiero que la gente... No, sin que se haga quien, que se haga quien... No, que marica... Bueno, ¿ustedes que no hable claro de eso o no? ¿De qué? ¿De Roma? ¡No! De mi teoría. Mi teoría se viene con lo del alma. A ver, a ver. Entonces, ¿vos crees que no tienes... que tienes un alma o no? No, pues vale verga lo que yo pienso. ¡No! ¡No! ¡Vos, vos, vos! Pues eso es lo que dicen, ¿no? Que supuestamente no tienen un alma. Pero no es lo que dicen para... Ah, bueno, es que ya en mi te... Uy, yo tengo una teoría muy chima, real. A ver, ¿Landro qué tiene todo esto? ¿Sabes qué? Yo siento que mi teoría ni siquiera es una teoría. Yo siento que es lo más acertado que hay dentro. La realidad. La realidad. A ver. De verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a decir? Pues con la teoría. Estúp... Yo no puedo hablar de eso aquí, bro. Ah, verdad. Sí. Bueno, en mi caso. Otro tema diferente. Vos. ¿Sentís que tienes alma o no? ¡No! Es la pregunta esa. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, digamos que sí, pues. Ok. O sea, suponiendo. ¿Sabes qué? O sea. Si vos morís, ¿tú sentís que hay algo que se desprende de tu cuerpo o no? Margarita, hace un poquito he investigado sobre eso. Es más, le voy a decir algo. Tan y fue cierto eso, que los perros lo sienten. Papi, no. No, 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 no. Papi, los perros sienten todos los estados, weón. Cuando ustedes pillaron el estado de... O sea, papi, eso es real, real, real. El perro, weón, que se hacía al lado... No, te quiero reír. No, te reí. No, estoy escuchando. Pero se lo voy a decir a la gente más fácil. El perro ese, margarita. El perro ese que todo el mundo sabía... Un perro en el hospital. Y todo el mundo sabía cuando... ¿A chico? No, es que paso. Es que ni pilla, weón. ¡A chico, madre! Papi, había un... Pero es que te la había reada, tu hijo de p***. Eso te la había reada, gran margarita. Bueno, bueno. Un perro que trabajaba... No trabajaba. Un perro. Un perro que trabajaba. Un perro que vivían en una enfermería. Pues, en una cosa de enfermería. ¿Cómo delicia eso, weón? Eh... Una droguería. Además, ya. Además, ya. Donde... Donde hay gente, m***. Que la están... Le... Le ayudan... En el hospital, ¿no? Hospital. ¡Bien! ¡Bien! La cumplí, la... Un perro que trabajaba en un hospital. En una clínica. ¿Qué sucede? Que el perro siempre iba a cada habitación. Antes de que muriera el mano. ¡Uy, qué p***! Papi, real. Y acertó 200 veces. Y ustedes lo pueden ver ahí. O sea, eso es... La gente... La gente lo ha pillado, ¿sí o qué? ¿Alguno de ahí... De los suscriptores sabe que... No estoy hablando m***. Sabe que el perro entonces diría como la muerte. Lo comparaban con la m***. Si no que no. Científicamente, el perro ya sabía cuando... Cuando el man se iba a morir. ¿Qué vida sería el perro a uno de ahí entonces? Pero no, brother. No era eso. Sino que él sabía cuando ya le iba a dejar de fallar el corazón. ¿Era un perro o era un gato? Eso es lo que no me acuerdo. ¿Era un perro o era un gato, weón? Es más, en la película esa de Hachico que vos dijiste, la película de Hachico. ¿Cómo tú le decís? Hachico... Hachico... Papi, es que en vez de... ¿Cómo? Como para que él aparezca así como el perro a uno, no? Papi, ¿usted por qué cree que este m*** está aquí ahorita, ahorita con nosotros? Porque él siente lo que estamos sintiendo. Los gami gatos son así. Papi, los perros sienten algo diferente a nosotros. ¿Usted cree que Leti va a estar así como está normalmente? Sí, ok. Mira esta m*** de m***. Papi. ¿Era un gato? Véala y usted coge y veala. Lo busca uno, vea. Vea la mano, veala. Ella siente, weón. Los perros sienten todo. Todo. Se metió a la habitación. La gente sabe que Leti no era así, weón. O sea, que ella coge. Oye, que siempre ha sido así. Pero no, ve. Que se metiera a la habitación y se quedara aquí. Papi. Bueno, el caso es que ¿por qué empezamos a hablar de eso? Bueno, sí. Es irrelevante si el perro siente o no. Entonces volvemos a dar una pregunta. A la teoría. ¿Sentís que tenés alma o no? Es que llamo una hora ahí, Chanti. Sí. Siento que sentás, pues sí siento eso, bro. ¿Sentís que tenés alma ahora sí? Entonces sentís que sí morís tu alma. Bueno, decíamos que desconecta, pues, el todo. Sí, sí, sí. Ajá, bien. ¿Vas a sentir que tenés alma o no? Sí, pues. Sí. A ver. Sí, ¿no? Yo también. ¿Te haces un cementerio de alma o qué? Es tú, weón. Pero es que qué pereza, weón. De verdad. Muchachos, ¿ustedes en su casa tienen alma o no? Sí, m***a la alma. ¿Creen que tienen alma o no? Porque es que hay gente que piensa que... ¿Qué pasa? Me dice, no, apagó el co... Bueno, la gente desde su casa siente que tienen... No, sí, qué risa llamada mi hermano. No, no, qué arreglé esto. Es lo arreglado, no. No, no, no. Es subvio, no. No, mamá, no, no, no. No, 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 no. Es tu problema. Sí, maricar. No, no. Yo de p***o. No, 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 madre, ¿cómo? Papi, verás, ¿cómo dice? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, 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 no. No, pero no, no, no. ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no No, 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 no